...está llamando gente por teléfono que nos quiere conocer. Las puertas de nosotros están abiertas. Y ya hemos tenido, en los 15 días, creo que como 15 asados. Qué bien, qué bien. ¿Teniste unos ravioles, por favor? Un ravioles, sí, para cambiar un poco el paso. Muchachos, les agradecemos mucho que hayan estado con nosotros. Yo sé que les tomó bastante, gracias a Leo, que cosa que los trajo, que les costó harto llegar, pero llegaron. Y qué te pasa si nos despedimos con algo más de los muchachos y la candomplena. ¿Por qué candomplena? Bueno, nosotros somos el único grupo en Uruguay de música tropical que fusiona la salsa y el candombe. Y con el candombe, es verdad. Qué bien. El candombe es el ritmo autóctono de Uruguay. Por supuesto que sí. De nuestras raíces. Y bueno, no lo podíamos descuidar desde que empezamos. Bueno, casualmente con él, que trabaja en una comparsa, los padres tienen una comparsa de candombe. Bueno, teníamos la gente indicada para lograr esa fusión. Qué bien. Y bueno, ha dado una aceptación impresionante por la gente en Uruguay y acá, es impresionante también. Qué bien. Hay un show aparte de la orquesta que lo hacemos en vivo también. Qué lindo. Fabián, Carlos, Néstor y Osvaldo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias por haber venido al festival. Y qué les parece, vamos a Candom Plena. Y con Candom Plena nos despedimos de los muchachos, los fatales. Pero no se olviden, el 25 tiene que ir a verlos al Colo Colo. A las 7 p.m. empieza el show. Y perdonad, quiero decirle a la gente que disculpe si alguien que está mirando la nota no entiende porque my English is not very good. Ah, no está bien. No te hagas problemas cuando vamos a arreglar. Así que qué le parece, vamos a la Candom Plena. y volvemos con ustedes con un poquito más de festival. Gracias. ¡Gracias! 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 pares de bailar pares de bailar no, no, no no pares de bailar no, no, no no pares de bailar eso es con mucho swing ahí viene yo te digo juguete conmigo vayas haciendo madera eso es que sabor esta bica no plena fatal dale si que hay temas fáciles dale si que hay temas mueves y baile si que tengas perdón bien baile hasta que quedes rendido no, no, no no pares de bailar 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 Para que sigan bailando Vamos muchachos Nos vemos ustedes ¡Gracias!